Palabras verticales Seguimos compartiendo más de la poesía de Elena Aníbali, esta cordobesa, que entre sus varios libros de poesía tiene a Tabaco Mariposa. Vamos a seguir compartiendo algo de su trabajo. El mismo poema homónimo del título del libro, Tabaco Mariposa, dice así. Aprendí a fumar con Rubén, enrollando Tabaco Mariposa en papel de seda. Lo hacíamos de noche, sentados en un escalón de la casilla, mientras a nuestros pies sus lánguidos perros soñaban con la sangre dulce de las liebres en el monte cercano. A veces todo era oscuridad, salvo su cara, iluminada brevemente por el fuego como un animal, por los relámpagos. El día que se fue del pueblo me dejó su radio y los jabones partidos, que yo usaba pasándomelos despacio por el cuerpo. Con la última espuma disuelta en el agua, se fue también la memoria y el deseo de él, una cosa fragante y sutil como los eucaliptos cuando los moja la niebla. En esta segunda parte de las palabras verticales, me gustaría que escuchemos a la propia Elena Aníbali recitando uno de sus poemas. Les voy a convidar a una casa que arde, que también circula por el mundo de la virtualidad, por si lo quieren buscar después, hay mucho material de ella leyendo sus propias producciones. Así que la escuchamos Elena y volvemos. Epumer el cobrizo, el glorioso, te prestó la escopeta y el galgo, que no temía hundirse en el agua. En la laguna espejeaba todavía la luna. No sabías matar hasta entonces y mataste, esa mañana mataste, dos o tres ciriris en pleno vuelo. No conociste el arco glorioso del sexo practicado, no viajaste más allá de ese campo y la colonia, no le viste la mueca al diablo y su diente de oro. Pero aprendiste que la muerte entra en cada pequeña y grande carne, que el incendio del cañaveral te tocaría, taparía las entradas, mustearía el paraíso y su flor. Vamos a escuchar un poema más de Tabaco Mariposa de Elena Anibalí. Mañana de verano, a las siete, una mañana de verano me tiré al estanque desnuda. Un verdín viejo y neblinoso ocultaba los peces, breves y violentos, que fueron a morderme los pies. Entonces hubo algo carnal en la manera en que los dientes y la sangre de todos se mezcló con la asfixia, con el miedo de la muerte, con el espasmo tembloroso en que brillamos al unísono. Y del libro de poesía Las Madres Remotas de Aníbali, elegimos el poema que se titula Madre. Vamos a ir cerrando la edición de Palabras Verticales de hoy con esta poesía. Mi madre, la esquiva, la lejana, la perra blanca, con sus tetas de leche, con sus dulces venas azules agigantándose en la noche de la fiebre, trepando las paredes para chupar mis sombras, con su hermoso pico rosa, con todos sus brazos. Mi madre tiene Saudaji, de las ciudades que ha dejado atrás, de donde le viene el cabello negro. Suoyoki, de la guerra, viene levantándose desde el poniente, una galatea de las esferas, que rueda sobre el mundo, que lo impregna brevemente de sus perfumes. Y desde entonces nada existe sino su raza mezcla de bestia e inglés. Nada sino sus cacerolas trashumantes, sus estropajos, las vendas con nuestras sangres que guarda como sudarios. ¿Será ella ese violento olor al miscle que anuncia la mañana? ¿Dónde se anuncia su heredad en mi cuerpo? Y a partir de la pregunta aparecen las cicatrices, las alas, la sal bajo la lengua, ese como a olor a humo y a calandria y todo el resto, todo, como una triste barataria de sueños. Hoy nuestra invitada fue Elena Aníbali.